Música Humillaciones por ser quien soy, uno de los dos, por hacer el varo, me despreciaron que tú lo soy. Música Ahora debe irme, en un deportivo asunto billetes y muchos vines, despacio subí un que otro escalón, y ahora soy quien soy. Música No me siento mal, pero hablando de antes ya estoy mejor. Música Todo eso es feliz, mi tierra, ya que andamos en la quema, ya que yo el valiente de la tela. Música 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 Amigos son los pocos, los que aquí conmigo se han mantenido haciendo negocios. Música Música Es que a mi me gusta, la malandrina, y andar en fuego a mi no me asusta. Música 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 Música